Y ya está con nosotros el especialista en finanzas, Rodrigo Pacheco, y también nos acompaña, guardando la sana distancia, Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva. ¿Habrá recuperación económica? De hecho, ya la hay. Si empezamos a ver los indicadores de coyuntura, hay una recuperación interesante. El IGAE de junio avanzó un 9% mes a mes, pero es precisamente en el sector industrial donde está el ariete de la recuperación. Y básicamente de la mano con las exportaciones. La actividad industrial en la manufactura trae un crecimiento desde su mínimo de este año del 40%. Entonces, ya estamos en el camino de la recuperación, que no es generalizada, pero que sí trae como punta de lanza al sector industrial. Y es que, Rodrigo, tenemos que tomar en cuenta que esta recuperación viene de la negatividad que ya traíamos. Sí, así es, estimado Quique. Uno de los factores, sin duda, es cuánto va a caer la economía en este 2020. Sobre todo porque, de acuerdo a las proyecciones de Hacienda, sería 8%. Sin embargo, el consenso del mercado está pensando más hacia el 9.9%, 9.5%. Y eso, bueno, pues esa caída va a ayudar a que el dato de 2021 sea más positivo. Entendiendo que muchas proyecciones están justamente señalando que será hasta 2025 en donde alcancemos niveles prepandémicos. Y bueno, 2025, pues prácticamente incluso podrías hablar de un sexenio perdido en materia económica. Pero sin duda, pues por lo menos, como ya lo dice Arnulfo, empiezan a darse algunas señales en sectores muy específicos como es el de la manufactura y la actividad industrial. ¿Estos son los principales sectores beneficiados o va a haber otros que vamos a poder ver de manera más tangible? Bien, estos son los primeros beneficiados porque van de la mano con la recuperación de Estados Unidos. Es decir, el 80%, 85% de las exportaciones mexicanas son las manufactureras. Y ahí se ve el arranque y los beneficios del programa de estímulo que sí hubo en Estados Unidos y que está activando la economía, no está beneficiando. ¿Qué otros sectores necesitamos subir en el carro de la recuperación en México? Pues definitivamente el consumo o, por ejemplo, el turismo. Y yo creo que estos dos tienen como pieza de toque el que se avance con la vacuna. Que quizás para el próximo año, a principios, si efectivamente hay éxito en los esfuerzos para desarrollar una vacuna, pues estaríamos viendo que se incorporan a este proceso de recuperación económica. Rodrigo, una vez que tengamos la vacuna en México, se habla abril, junio, ahí podríamos empezar a tener una mejora mucho más rápida o esto va a ser hasta el 2024, como mencionas. Pues, digamos, la rapidez de la mejora la vamos a experimentar probablemente a partir de 2021, pero sí hacen falta todavía señales. Por ejemplo, el plan de inversión privado en proyectos de energía se iba a dar antes del 15 de septiembre, de acuerdo a lo que había dicho el presidente, finalmente no ocurrió. Y esto mandará una señal muy importante para reactivar algunos sectores que se suman al turismo, que ha estado muy débil, como por ejemplo el de la construcción, que le tocó la crisis sobre la crisis que ya arrastraba desde 2019. Así que sí, creo que la velocidad de la vacuna será marginal en términos de cuándo llegaremos a los niveles precrisis en términos económicos. Rodrigo, muchas gracias por estos datos interesantes y bueno, vamos a seguir pendientes y sobre todo a la espera de lo que pasa en la economía nacional. Gracias, Kike. Gracias, buen día.